Las marcas se convirtieron y son de alguna manera en el mundo actual unos elementos representativos de la cultura que hemos creado y de la cultura en la que nosotros vivimos. Porque para poder crear una gran marca es importantísimo intuir las cosas. Y la intuición viene sobre la propia inspiración y sobre la propia exploración. La inspiración y la exploración son importantes para poder determinar qué es lo que le puede pasar a una compañía. Las compañías japonesas, de nuevo, tendrán a reconocer la importancia de estrategias de marketing para mantener la profitabilidad. El estilo, la actitud de volver a la marketing de las compañías japonesas es una estrategia de proposiciones orientadas a la marketing. Así que ellos prestan atención más a cómo construir beneficioses variables y variables proposiciones. Hay clases, hay formas diferentes de comunicarse, por supuesto, dependiendo de los diferentes países, pero también a través de la social media. Porque cuando una empresa se comunica, genera un perfil, genera no solamente una intención, como ha demostrado aquí, hay diferentes atributos, hay un perfil de atributos, un perfil de emociones, hay un perfil. Ellos también quieren que los clientes sean sus advogados, sus apoyadores, que están muy cerca a los clientes, así que quieren el entusiasmo y liderazgo en emoción y calidad. Así que CROWS siempre se asocia con la profitabilidad. Y saben que la profitabilidad puede ser mejor en el segmento de la luxury que en el segmento de la costa. Lo que queda, digamos, claro que en el Perú, lo que realmente ha cambiado es el imaginario y la mentalidad del peruano de cómo pensar hoy día, yo diría, las cosas. Y dentro de eso, no me cabe la menor duda que lo que más ha cambiado es el Estado. Creo que es el mejor momento para el desarrollo futuro de las marcas peruanas. Creo que una marca, si es honesta con lo que hace, si es abierta y transparencia, pues tiene mayor credibilidad en cuanto a las intenciones que tiene en la vida de las personas. ¡Suscríbete al canal!